La alquimia de la belleza, explorando el arte a través de la joyería. En el universo del arte, la joyería se erige como una sinfonía en miniatura, una composición meticulosamente creada que fusiona la destreza artesanal con la expresión más íntima de la alma humana. Es una manifestación de la alquimia de la belleza. Cada joya cuenta una historia única, una narrativa que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, capturando momentos de inspiración, pasión y belleza. La joyería es un pequeño lienzo donde los artistas moldean sus emociones y visiones más profundas. La inspiración puede surgir de cualquier fuente, la exuberante naturaleza, las historias ancestrales o los recuerdos fugaces que habitan en la mente del creador. La transformación de materiales en obras de arte es el corazón latente de la joyería, donde los metales y las gemas se convierten en vehículos de expresión artística. Los artesanos moldean el metal y engarzan las piedras con paciencia y precisión, dando vida a las creaciones que emanan un aura de encanto y sofisticación. La joyería es un brillo que refleja nuestros sueños, es una forma de expresión apersonal, es una ventana al alma de quien la lleva. Cada elección de diseño cuenta una historia íntima y profunda, revelando las emociones, experiencias y sueños del portador. Es un lenguaje silencioso que trasciende las barreras del idioma, comunicando sin palabras los más profundos anhelos del corazón humano. Asimismo, la joyería está impregnada del simbolismo y de la narrativa, donde cada pieza lleva consigo un significado que va más allá de su estética. Desde los anillos de compromiso que simbolizan el amor eterno, hasta los amuletos que invocan la protección indivina, cada joya es un portador de historias, un guardián de recuerdos o un símbolo de conexión con lo divino y con lo terrenal. Es importante destacar que el arte y la joyería no compiten con la tecnología. Herramientas modernas como el modelado, la impresión 3D, el corte láser y otras técnicas avanzadas son utilizadas con maestría para dar vida a las visiones de los artistas. Sin embargo, estas herramientas deben ser siempre un medio para materializar la visión del artista, sin eclipsar el significado y la expresión detrás de cada obra. En esta era digital, la joyería sigue siendo un ancla tangible que nos conecta con nuestra humanidad y con el mundo que nos rodea. En última instancia, la joyería trasciende la mera ornamentación. Es una manifestación de la alquimia de la belleza, donde la destreza artesanal, la expresión personal y el simbolismo se entrelazan para crear obras maestras que trascienden el tiempo y el espacio, recordándonos la magia de la vida misma.